Mi nombre es Claudia, vivo aquí en Armenia. El problema del asma que yo tenía, empecé desde muy niña con él. Bueno, primero me hice un tratamiento, me sirvió mucho hasta la adolescencia. De ahí sí empecé súper enferma de esa enfermedad. Me la trataron mucho, con muchos medicamentos, por muchísimo tiempo. Y nada que tenía buenos resultados. Seguía enferma, enferma, súper enferma, demasiado enferma. A toda hora me daba gripa, me tocaba ir a que me pusieran oxígeno. Bueno, hasta que pasó, pasó el tiempo y me di cuenta de este doctor. Me dijeron que era muy bueno, de los medicamentos de él y aquí estoy. Yo he tomado el jarabe de coco, el arantel ortiga para el asma. Con dos tratamientos sentí mucha mejoría y hoy por hoy me siento muy aliviada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!